Bueno, por lo pronto, Pachuca, bravo Pachuca, son los líderes del torneo, Alejandro Zúñiga, cuéntanos. Con anotaciones de Eduardo Lachófis López y Gustavo Cabral, los tuzos del Pachuca se llevaron tres valiosos puntos en casa al derrotar dos goles por uno a los rayos del Necaxa. A pesar de las bajas que han sufrido durante el torneo, para Guillermo Almada, estratega del conjunto del Pachuca, el plantel que tiene es el correcto, y aseguró que trabajará con los jóvenes para sacar un plantel muy competitivo. Y de lo otro, yo estoy muy conforme con el plantel que tengo, con los chicos que tengo, así que veremos qué sucede, pero la realidad es que, insisto, estamos conformes con el plantel, están trabajando muy bien, debemos apoyar a los jugadores jóvenes, así que estamos bien para lo que resta del torneo. Por otro lado, Guillermo Almada sabe que esta semana es crucial para sus aspiraciones de ser técnico de la selección mexicana, y al respecto, se dijo contento porque la federación se fijó en el gran trabajo que ha hecho. Bueno, muy contento y con el trabajo que se hayan fijado en nosotros, y bueno, pero más de eso no puedo decir, se ha opinado bastante del tema, y veremos qué sucede. Informo para Grupo Imagen, Alejandro Zúñiga.